Hola queridos amigos, bienvenidos al canal. Estamos en un nuevo viaje, en una nueva aventura en el Ecuador. Miren, si ustedes se fijan acá atrás está la ciudad de Catamayo. Y estamos justo como en la frontera con el Perú. Estamos cerca, esas tierras son ecuatorianas, pero de aquí a pocos minutos ya estamos con Perú, frontera Ecuador-Perú. Y si se fijan, estas montañas de acá, esta cordillera, por allí ya está el país de Perú. Miren, se lo puede ver desde acá, desde el Ecuador. Como es de seca la tierra, y aquí cuando la tierra es muy seca, tiene plantas que tienen espinas. Estamos en esta parte de la carretera de Loja, y justo aquí es la entrada del cisne. Hay muchísima gente creyente, católica, que va al cisne. Y fíjense, es justo aquí, estamos en Catamayo, esta es la vía, y aquí empieza, se empieza a subir al cisne. Miren, esta es la entrada del cisne, la virgen del cisne, aquí en Loja, en Catamayo. Llegamos a un pueblo muy bonito que se llama San Pedro, aquí en Catamayo. Miren, ahí está, y aquí hay una iglesia muy bonita, que quiero entrar y mostrarles. Y justo aquí hay un parque, miren, algo que está interesante es esto, miren. Buenos Aires, Miami, Bogotá, Distrito Federal de México. Aquí nos podemos ir a todo lado, Nueva York, Lima, distancia de San Pedro, de la Bendita. Camila, Caracas, Washington, La Habana, Panamá, Monterreal, Santiago. Miren, Montevideo. Miren, qué bonita que está la iglesia. El área de limosnas. Eso pareciera que es de madera. Miren, este aquí es un confesatorio. Que se sienta el sacerdote y escucha a las personas. Y la forma que tiene. Aquí habla el sacerdote y allá se hacen algunas de las cosas que hacen para la misa. Algunos niños que están dando pruebas para poder pasar el curso. El corrito tiene maleta, la papita. Son dulces lojanas. Forma de rosca. Kengil dulce. Roscas de sabores. Maní dulce. Maní dulce. Paletas. Estos de aquí son bizcochos de maní con panela. Dulces de guayaba. Están justo aquí, cerca del parque. Y aquí estoy yo. Miren, este hotel cuesta $20 dólares para una pareja de esposos. Aquí. Miren, se llama San Pedro de la Bendita. Imagino yo también porque esta es la entrada al cisne. Entonces la gente es muy religiosa, muy creyente. Entonces le han puesto no solamente San Pedro sino la bendita. Vale $2.50 dólares al almuerzo. Y hay variedad de comida para lo que ustedes pueden comer aquí. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención mucho es estas ciguitas, miren. Son de metal. Y siempre hay muchas en los pueblos. Vamos a sentarnos y respirar el aire puro que nos da el clima de Loja en cualquier parte. En este momento estamos en Catamayo, San Pedro de la Bendita. Igual el clima está lindísimo. Estamos más o menos 10 de la mañana y miren que nos sube. Estoy como fresca. Qué bonito que está este árbol. Miren, tienen las hojas diferentes. Son como hechos churitos. Y dan mucha sombra. Miren, hay cositas muy interesantes como las cegas de barro en color negro. Estas son hechas de barro mezcla de tierra y agua. Se las da de diferentes formas. Bien, hay una cosa súper interesante. Las hijas de barro. Las traen hechas del cierro con un lodo especial porque no se hace con cualquier tierra. Y las encuentran en Loja y en una parte de Amanabí. Y hay ningún otro lado. Son bien bonitas y hay muchísimos modelos. Bien, este es el sombrero de paja toquilla. Esto es una belleza porque es bien livianito. Es hecho de paja. Es hecho en cuenca. Y miren, lo pueden encontrar aquí en Loja también. La diferencia con este de acá, que estos son de plástico y son más pesados. Son diferentes, ¿no? Miren. Parecieran iguales, pero no. Este de acá. Sí es de paja toquilla. Miren. Es suavecito y elegante. Bien. Ningún ecuatoriano debe no tener esto. Es una cosa súper bonita. Ahí está. Esto cuesta $22 dólares. Para cabalgar, miren, para andar en hacienda, en el campo. $22 dólares cuesta. Los sombreros vienen, miren, con la etiqueta. Está de hecho en Ecuador a mano 100% cuesta toquilla. Producto ecuatoriano y elegante. Es súper bonito, ¿no? Aquí también son hechos de piedra, miren. Sí sirve para poder sentarte las ollas o para picar las verduras. Miren, este de aquí es piedra volcánica. Esto de aquí se pone encima de la horna, de la cocina y con esto dice que sale un sabor exquisito de la carne, el pollo, el pescado. se asa en esto y con un sabor súper rico, es tallado, miren, tiene diferentes formas miren estas de aquí, son piedras de río, hechas formas, hay muchísima gente que se dedica a hacer esto miren cómo se puede utilizar para poder moler, cebolla, picar, el alineo para la carne mismo cuántas formas, no? esto de aquí sirve para que no pierda incluso el sabor porque me cuenta aquí que en la licuadora se pierde un poco, no? se pierde un poco el sabor de los alimentos aquí le da sabor, aquí le da sabor hasta como natural, no? y la piedra volcánica también una señora me estaba contando que es un poco olvidado el pueblo porque es pequeño y pues no hay muchísimas cosas así como para hacer, pero este pueblo de aquí es importante porque nos da el acceso, es la puerta a la Virgen del Cisne que es muy visitado en este país en el ecuador muchísima gente va a la Virgen del Cisne y también porque es una entrada para alojar y